Una de las noticias que ha sido bastante comentada en las últimas horas en los portales militares es el acercamiento de un bombardero del norte capaz de transportar armas nucleares y que voló muy cerca de las fronteras rusas. Pues tenemos información de que el ministro de defensa polaco, Mariusz Blaszczak, afirmó que la aeronave era escoltada por casas polacos. La información de diarios eslavos da cuenta que un bombardero estratégico estadounidense, estamos hablando, identificado como el B-52H Stratofortress, capaz de transportar armas nucleares, sobrevoló este sábado en el mar báltico. El ministro de la defensa polaco, Mariusz Blaszczak, afirmó que la aeronave fue escoltada por aviar de combate de Polonia y dijo en su red social que esta es una parte importante del ejercicio de interoperabilidad. Juntos nos preocupamos por la seguridad del flanco este de la OTAN, comunicó el funcionario en su cuenta oficial de Twitter que ha posteado en su red social todo lo que tiene que ver con la información del desplazamiento de este bombardero nuclear. De acuerdo con el portal Flyradar 24, el bombardero estadounidense ha maniobrado sobre el mar báltico a 200 kilómetros de distancia de la ciudad rusa de San Petersburgo y los datos indican que el avión despegó del territorio de Polonia, sobrevoló Estonia, Letonia y Lituania, dio la vuelta en la isla de Hoagland en el Golfo de Finlandia y se dirigió hacia el Reino Unido. Hasta el momento que estamos grabando el video, Moscú no había comentado la situación que se presentó en las últimas horas. Pero ojo a este date que no es menos relevante y lo tiene Avia.pro y tiene que ver también con la llegada del bombardero B-52 cerca de las fronteras rusas. Según el diario Slavo, el ejército ruso ya la federación había dado la orden de que estuvieran pendientes monitoreando, haciéndole seguimiento a este avión insignia del país norteamericano y efectivamente parece ser, y según el titular de Avia.pro, dice que el ejército ruso estaba listo para la llegada del avión a Estados Unidos B-52 y según parece lo han seguido. Dice al contexto de las noticias que un bombardero estratégico del norte que practicó un ataque en San Petersburgo fue rastreado por el ejército ruso. Según los medios en Lavos, el incidente que ocurrió hace pocas horas cerca de las fronteras rusas asociado a la aparición de un bombardero estratégico B-52 que realizó una maniobra característica de realizar un ataque con misiles de crucero y bombas guiadas fue cuidadosamente controlado por la federación, específicamente por el ejército ruso, de lo cual no existe ninguna amenaza real para Rusia según todo el escenario planteado y según lo que vieron los cazas y los satélites y los radares que en esos momentos seguían al bombardero B-52. La edición de Fontanka dice lo siguiente con respecto a esta noticia. Las fuerzas de servicio de la flota del Báltico estuvieron al tanto del vuelo, estamos hablando del B-52 siguieron al avión durante todo el vuelo cerca de la frontera de la Federación de Rusia específicamente aquí hablan de Kaliningrado en particular, en cuyo caso estaban listos para responder de inmediato según lo que está diciendo la edición de Fontanka. Como lo decimos, no hay declaraciones oficiales por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia sin embargo, la llegada de este bombardero estratégico cerca de las fronteras rusas ha causado cierta intriga y preocupación especialmente en el contexto de las relaciones bastante difíciles que hay entre Rusia y los Estados Unidos. Lo cierto amigo es que varios portales militares han dado a entender de que desde la Federación habían dado la orden de que los Tu-195 o los Tupolev, incluso Casas Su-57, estuvieran al tanto y de que, bueno, si se salía de control el escenario o las maniobras por parte del B-52 daban la orden de alzar los sitios blancos o en su defecto los aviones de combate para poder, bueno, persuadir, disuadir a este avión enemigo que en ese momento pues representaba inminentemente una amenaza para la Federación pero con el pasar de los minutos y el seguimiento que se estaba realizando desde la Federación se dieron cuenta de que no representaba ninguna advertencia seria o amenaza para Moscú y en ese orden de ideas lo único que hicieron fue seguir todo el paso del bombardero B-52 por las fronteras en San Petersburgo allí en esta zona donde pues los radares hicieron todo el seguimiento de este avión de combate de los Estados Unidos. Bueno, y efectivamente había expectativa en las últimas horas sobre el inminente acuerdo entre Irán y Rusia para, bueno, pactar un acuerdo de compra por los aviones Sukhoi-35 de fabricación eslava, de fabricación rusa. Los casas Sukhoi cuentan con la aprobación técnica de Irán, precisó la misión permanente de Irán ante la ONU, lo cual ha finalizado este viernes el acuerdo para compras de casa ruso SU-35 y con esto termina la expectativa que se tenía por esta noticia. El informe presentada por diarios El Laos dice que la misión permanente de Irán ante la ONU declaró que el país había finalizado el contrato para las compras de los casas SU-35 de Rusia informó la agencia Rianovosti este viernes. Según el organismo, ha dicho que los casas Sukhoi-35 están contando con la aprobación técnica de Irán después de octubre del 2020 cuando se levantó la prohibición de la venta de armas convencionales a Irán en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán finalmente accede a comprarlas, precisó el organismo. La misión no especificó cuántos casas se entregarán o cuándo llegarán a la nación persa ya que la información es totalmente clasificada y según la representación, después del final de la guerra contra Irak, en el 88 se pidió a varios países que estudiara la posibilidad de vender aviones de combate a Irán y a Rusia y el anuncio estaba dispuesto a venderlos según lo que se ha dado a conocer por parte de esta misión en la Organización de las Naciones Unidas. En noticia en las últimas horas, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, lamentó la renuncia del norte para que ponga fin a su interferencia ilegal en Siria. Mao exigió la retirada inmediata de las tropas de Estados Unidos y criticó los ataques indiscriminados que puedan equivaler a un crimen de guerra y insta China a el norte a que respete la soberanía e integridad territorial de Siria para acabar con la ocupación militar ilegal y el saqueo. Estados ha actuado en operaciones militares relacionadas matando un gran número de civiles inocentes y provocando un grave desastre humanitario. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas ha criticado reiteradamente al ejército por lanzar ataques indiscriminados, convirtiéndose en crímenes de guerra. Hacemos un llamamiento para que el norte respete seriamente la soberanía e independencia e integridad territorial de otras naciones, ponga fin de inmediato a la presencia militar ilegal y saqueo en Siria, ponga fin a sus acciones unilaterales ilegales y dejar de provocar e intensificar desastres humanitarios. Y de otro lado, en las últimas horas se ha conocido de ataques por parte de Israel a Siria ante la llegada de un avión iraní con armamento. Según el diario Avia.pro, dice que los ataques infringidos en Siria hace pocas horas fueron provocados por la llegada de un avión aparentemente de Irán a la República Árabe, después de que Israel lanzara esta mañana múltiples ataques con misiles en el territorio de las provincias sirias de Hama y Tartus. Se sabe que los ataques fueron causados por la llegada a Siria de un avión de carga iraní Boeing 747. Este último, según los editores del diario Avia.pro, podría llevar armas. Además, uno de los ataques en la cercanía de la ciudad de Masiaf guardó las posiciones del sistema de defensa aérea desplegados allí. En estos momentos, sugieren que el sistema de la defensa aérea iraní Gordat-15 enviado a Siria habría sufrido tras este ataque. Afectaciones. Según los datos que disponen los periodistas de este portal, apenas unas horas antes de los ataques en territorio sirio se suponía que el avión de carga iraní aterrizaría en el puerto de Siria en Damasco. Por el momento se desconoce si la aeronave aterrizó. Sin embargo, los aviones iraníes cambiaron sus rumbos varias veces y luego se dirigieron con los transportadores apagados a otros aeropuertos o aeródromos militares. Hasta la fecha, Israel no ha comentado sobre estos ataques en territorio sirio.